...ha solicitado un punto de información. Gracias, presidente. Estimados colegas asambleístas, coincido con muchos de los puntos expuestos por varios colegas asambleístas. Es cierto y es correcto lo que decía el asambleísta Mademontaño en el tema de la participación de la mujer, el tema de la equidad dentro de la conformación de este Consejo de Participación Ciudadana. Coincido también con parte de la intervención también de la asambleísta Salgado. Es cierto que las provincias que tengan mayor número de habitantes o mayor número de votantes son quienes siempre van a tener la representación dentro del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué pasa con la Amazonía? ¿Qué pasa con las distintas regiones? ¿Qué pasa con las distintas provincias? ¿Qué pasa con las distintas nacionalidades? ¿Qué pasa con los quichuas? ¿Qué pasa con los sáchilas? ¿Qué pasa con las mujeres? Hay mujeres valiosas, hay hombres y mujeres valiosas. No necesariamente un título garantiza que esta persona tenga una alta calidad moral o ética. no lo es. La edad tampoco lo hace. Así que debemos encontrar un mecanismo el cual permita poder escoger y poder elegir de la manera correcta. ¿Correcta en qué sentido? En que se permita la participación, no la participación, me refiero a que se garantice que mujeres puedan estar dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Que se garantice también la representatividad por regiones o por provincias si es necesario. Que se garantice e incluso por edades. Pero necesitamos que esto sea realmente ciudadano. Yo tuve mis reparos con esta pregunta en el momento de la consulta. Yo decía que hasta el momento es lo más idóneo que existía. Pero el tema que sean electos por votación prácticamente deslegitimaría la participación no solamente o podría deslegitimar la participación de la mujer la participación de las distintas nacionalidades y también podría ser posible que simplemente se elijan a consejeros que representen específicamente a una provincia o a las provincias más grandes del país. En este caso, Pichincha y Guayas. Creo que el esfuerzo y lo que hemos hecho todos durante o tratando de hacer que este Consejo de Participación Ciudadana sea lo más democráticamente electo, tratando de escoger a los mejores, lo único que buscamos aquí simplemente es que se permita de manera real la verdadera participación ciudadana. Que exista un amazónico presente ahí, que exista alguien de la tierra, alguien de la costa, que exista un indígena, un negro, un afro. Necesitamos que todos tengamos la oportunidad de poder estar dentro de la Consejo de Participación Ciudadana. Obviamente con ciertas restricciones, que no tengan ninguna relación con partidos políticos. Es correcto, está bien, porque es lo que buscamos. Debemos de alguna forma garantizar la verdadera diversidad dentro de la Consejo de Participación Ciudadana. Muchas gracias, Presidente.